El silencio en el interior del Mafuba era denso y opresivo, roto solo por el sonido de la respiración de Goku y el murmullo inquieto de Androide 18. Después de ser traicionados y encerrados, ambos guerreros habían encontrado una forma de salir de ese lugar donde el tiempo no pasaba. Al fin, una esperanza, ambos habían alcanzado el nivel necesario, para romper ese espacio dimensional. Pero justo cuando la esperanza parecía haber ganado, un nuevo adversario apareció, una entidad oscura, una sombra viviente que se alimentaba del miedo y la desesperación de aquel lugar aparece. No me digas que tú eres el responsable de que nadie salga de este lugar, mejor será que no te interpongas en mi, camino. Soy el guardián de esta prisión eterna, resonó la voz del ser maligno. Nadie puede escapar de este lugar, y tú, Goku, serás mi trofeo más preciado, 18 y Black se ponen de acuerdo para atacar al ser. Black da la señal, por lo que la Androide se eleva para lanzarle ráfagas de energía al igual que Black, el cual lo impactan. Patético, así lo expresa Black viendo la cortina de humo quedando sorprendido ya que ese ataque no le hizo nada al ser, expulsando este último una onda de energía que provoca una explosión, estampando a la dupla. Black sale muy enojado, siendo atacado con bolas de energía a lo que la Androide las contrarresta, mientras Black se lanza aprovechando el punto ciego con su espada de ki, pero es inútil ya que una energía maldita protegía al ser. Maldición, esto será más difícil de lo que pensé, ese canalla no solo tiene buena defensa sino que cuando te acercas esa energía oscura drena tu poder al instante. Con, que ese es su as bajo la manga, a este paso solo nos quedan dos soluciones. Dime Goku, no me digas así. Solo dime esas dos soluciones, así lo dice 18 intrigada. Al instante Black le agarra los pechos dejando a la chica muy sonrojada. Solo necesitaba más motivación para salir de aquí contigo, así lo dice Black para expulsar todo su poder y activar su ultra instinto señal, Debemos pelear con... todo, esa es la otra solución. Black eres un maldito, por eso te odio tanto, más tarde tú y yo lo arreglamos. Así lo dice la Androide para transformarse en esa fase extraña con apariencia maldita. Je, aún no me acostumbro a esa transformación, pero debo decir que te ves apetitosa. Cállate Black y vamos a acabar con esto de una vez y por todas. No me digan que creen que simples mortales podrán derrotar al gran Mesikabura el dios del espacio y tiempo. Je, ya veo, así que es por ti que el tiempo es nulo en este lugar, tú eras quien intervenías en cada uno de nuestros intentos por salir de aquí. Lo hacías en las sombras. Pero al ver que ya lo lograríamos decidiste aparecer, pero mejor así porque te daremos la paliza de tu vida. Háganlo si pueden así lo dice el dios expulsando aún más poder. Pues que no se diga más, toma una probadita de este chocolate, así lo grita Black haciendo su pose mística para lanzar un enorme Kameha, tomando por sorpresa a Mesikabura. Este logra cubrirse pero es sorprendido por la Androide quien le da un puñetazo, sin embargo este se recupera intercambiando golpes con Black, produciendo ondas de choque en todo el espacio. Black ataca de frente, mientras que 18 se mantenía lanzando ráfagas de energía y golpes precisos, intentando desestabilizar a la... Criatura. Maldición, nunca pensé que estos mortales podrían obtener un nivel de esta magnitud. Tendré que utilizar por primera vez todo mi poder y habilidad, esto lo expresa el dios. No puedo dejar salir a nadie de este lugar, ese es el propósito de mi existencia. Mesikabura enfurecido lanza ráfagas de energía el cual Black Goku esquiva como si nada, todo el terreno era un caos. Por lo que Black se decide a atacar de frente, dándose un intercambio entre ambos, el dios lanza ataques de energía por lo que Black los esquiva. Para darle un golpe de martillo y estamparlo, sin embargo ráfagas de energía salen de la cortina impactando a Black, estando este solo con heridas leves. Sin embargo, la entidad oscura parecía absorber los ataques, haciéndose más poderosa con cada golpe. No es suficiente, así lo grita Goku, frustrado. Y se empieza a crear un sinnúmero de bolas de energía el cual distorsionaba el espacio y aparecían frente a Black y 18. Estos se cubrían como podían. Maldición ese sujeto es como un espejo, absorbe la energía y luego la refleja, a este paso. No, no puedo permitirme morir aquí, mi nieta Pan, necesito salir y cumplir mi promesa de regresar su alma. Black se encontraba perdido en sus pensamientos por lo que al darse cuenta nota que estaba rodeado de cientos de bolas de energía, por lo que Chikagura prepara un poderoso ataque el cual Black lo contrarresta con un Super Kameha, sin embargo la explosión lo afecta. Maldición, por más ataques que le lanzamos no podemos hacerle nada, mi energía no se desgasta pero Goku, ya empieza a mostrar desgaste de energía, que debo hacer, ese ser no puede sentir mi presencia, podría escapar, no no puedo dejar a Black, a pesar de todo lo que me hizo, me niego, así lo piensa la androide. De repente, una idea vino a la mente de Black, androide 18, necesito que me ayudes a reunir toda la energía, posible para una Genkidama. Pero que sucede si él la absorbe, sería nuestro fin. No te preocupes esa cosa fea utiliza energía maligna por lo que no podrá absorber la Genkidama puesto que esta solo se utiliza para neutralizar la energía maligna. Necesito que lo mantengas ocupado por breves momentos, a pesar de que en este lugar no haya vida además de los otros, trataré de obtenerla a cómodo lugar. Lo expresa Black aún con dudas en su cabeza. Entendido respondió androide 18, comenzando a canalizar su energía, y a atacar sin dar tregua a ese ser espeluznante. Black extendió sus manos hacia el cielo, sin embargo no sucedía nada. Por lo que empieza a entrar en desesperación. Maldición que pasa, porque no sucede nada. Espera, no será que, rayos y pensar que tendré que necesitar a ese. Saiyajin mediocre. En un lugar del subconsciente. Oye tu sal, te necesito, a este paso ambos vamos a morir. Lo siento pero no puedo, todo para mí ha acabado, no tengo la suficiente fuerza para seguir. Black. Así lo dice Goku, sin esperanza. Que, solo eres un cobarde con traje de zanahorias, acaso piensas dejar morir a esa mujer. Sé que tú al igual que yo, sientes algo por ella, lo sé porque siempre te. Apareces cuando ella nos habla, no podemos permitir que ella también nos deje al igual que Pan, así lo expresa Black mientras le muestra, todos los esfuerzos que hacía 18 por mantener al ser ocupado. El ser estaba empezando a leer los movimientos de la androide, por lo que vuelve y lanza múltiples ataques dimensionales, siendo la androide impactada por uno de ellos. Aún no, debo seguir, así. Lo dice la androide con determinación, mirando hacia el Saiyajin. Es, es Goku, no espera, también Black, es como si los dos estuvieran al mismo tiempo, así dice la chica sorprendida. Los dos guerreros trabajaron en perfecta sincronía, formando una gigantesca esfera de energía pura. La esfera creció y se volvió más brillante, su luz iluminaba el oscuro entorno del Mafuba. La entidad, al darse cuenta del peligro inminente, se lanzó hacia el guerrero con una fuerza descomunal. Pero la Genkidama estaba casi completa. La androide trata de detener a la criatura pero es imposible la velocidad del ser era impresionante. Goku se mantenía aún con la Genkidama, gritándole 18 que se protegiera, ya que estaba indefenso y si la lanzaba el ser podría esquivarla. El ser mientras iba a gran velocidad vocifera que ya todo está escrito, apareciendo frente a Goku, sin embargo este se teletransporta sujetando al ser convertido en Black, por lo que el ser le reprocha que si planeaba, apareciendo la androide con lágrimas frente a la Genkidama para empujarla contra ambos. La explosión fue cataclísmica. El espacio se llenó de luz y energía, y la entidad oscura fue finalmente desintegrada. Sin embargo, el brillo cegador de la explosión expulsó a 18 muy lejos. La androide, aturdida y cubierta de escombros, comenzó a buscar desesperadamente a Black. Black, por favor Goku, cualquiera de los dos, ¿dónde estás? Por favor no me dejes, aparece que juré que ibas a morir por mis propias manos, así lo expresaba 18 entre lágrimas. Esta cansada y resignada se lamentaba, por favor Black, Goku, a pesar de todo lo ocurrido me di cuenta de tu dolor, en mis pensamientos se quedaron los recuerdos de aquel daño que me hiciste, pero también tengo recuerdos que son muy valiosos, que han permitido que en todo este tiempo comenzara a amarte. No me dejes porque si lo haces mi alma no podrá soportar. Rayos, creía que no podría aguantar más debajo de estos escombros, solo para ver, tu hermosa reacción y declaración de amor cuando no estuviera. Así lo expresa Black saliendo de los escombros. Este estaba herido y sin energías. Con lágrimas en los ojos, androide 18 se arrodilló junto a él y lo abrazó con fuerza. Black, por favor, no me hagas esto. Te amo. No quiero perderte, no quiero estar sin ti nunca más. Black, debilitado pero con una leve sonrisa en el rostro, le respondió con un susurro. Yo también te amo, 18. Nunca podría dejarte, no podría separarme de ti. La chica al escuchar esas palabras se sonroja por lo que tapa su cara recostada en el pecho de Black. G, no creas que yo diría palabras tan cursi, lo de hace rato fue el inepto de Son Goku, al instante 18 le da un beso a Black dejándolo sorprendido. Hablas demasiado, no me importa si eres Black o Goku, solo sé que te amo y te aceptaré sin importar qué. Espero y que en el futuro no te arrepientas de tus palabras, más cuando tenga que enfrentar a tus propios amigos. La androide sin importar qué, se lanza a los brazos de Black, consumiendo ambos su amor mientras rayaba el alba. Hasta que por fin despiertas Black, supongo que te dejé muy cansado. G, eso no era lo que parecía hace algunas horas. Dime cómo sobreviviste, pensé lo peor cuando no te veía. G, acaso no sabes que soy inmortal. No bromees conmigo Black, dime cómo lo hiciste, si tú tienes una energía maligna. Bien lo dijiste, yo. Tengo una energía maligna, pero Goku no. Este con una sonrisa, le expresa que había sido Goku quien en el preciso instante había recibido la Genkidama y que por eso ambos no habían perdido la vida. Aún no entiendo nada de lo que me dices, ambos me tienen muy confundida, así lo expresa 18 jalándolo del pelo a Black. G, de seguro cuando él se recupere de ese ataque querrá tener un momento contigo. Pero por ahora yo seré como de costumbre el egoísta, así lo piensa Black dándole un beso apasionado a número 18, dejándola a esta sorprendida y sin fuerzas. En el exterior del Mafuba Gohan peleaba con Piccolo, viéndose la batalla interrumpida por el dios destructor Vegeta quien se había hecho presente junto a Vis, Vegeta quien se había convertido en el actual dios destructor le reclama a Gohan por la traición que había hecho de encerrar a su propio padre en el Mafuba, también le dice que que por su culpa todos los guerreros Z se habían separado, mencionando que Krillin se sentía culpable y se aisló de todos. Y que peor aún su odio hacia Goku había consumido a su propia familia, Gohan ataca al dios destructor usando el modo bestia y ultra instinto, sin embargo no era rival contra Vegeta. Quien con cada golpe que le daba a Gohan lo hacía retroceder, limitándose a lanzar ataques a larga distancia, Vegeta demostrando un nivel fuera de serie, lo neutraliza, diciendo que no iba a permitir que su universo se destruyera por una simple venganza, por lo que el dios destructor levantaba su mano para crear una Kai y eliminar a Gohan. Vegeta, detente gritó Piccolo, mientras intentaba persuadir a Gohan de no seguir. No puedo permitir que este universo sea destruido por una simple venganza, respondió Vegeta, su aura divina resplandeciendo. Gohan debe ser detenido antes de que cause más daño. Piccolo, con el corazón en la garganta, miró impotente mientras Vegeta preparaba una Kai para eliminar a Gohan. Justo cuando el dios destructor levantaba su mano, una luz expansiva apareció. En el cielo, revelando a Goku y Androide 18. Todos los presentes se quedaron asombrados, pero más sorprendidos quedaron al ver a Goku transformado con una actitud fría y calculadora. Goku. ¿Eres tú de verdad? Preguntó Vegeta, su voz llena de incredulidad. No puedo distinguir si eres Goku o Black. Posees un ki distorsionado, es como si fueran dos personas completamente diferentes en un mismo cuerpo. Goku, con una mirada desafiante, se transformó en Ultra Instinto Fase 2. Se apareció frente a Vegeta, lanzando un puñetazo con una velocidad que hizo que Vegeta se viera sorprendido. Sin embargo, Vegeta detuvo el golpe sin esfuerzo. Te has convertido en un verdadero monstruo, dijo Vegeta. No estoy seguro de quién ganaría ahora. Piccolo, con una mezcla de asombro y preocupación, preguntó, ¿Cómo? ¿Pudiste salir del Mafuba? Nadie puede salir del interior de esa técnica. Goku, con una sonrisa desafiante, respondió, para mí, nada es imposible. Gohan se enfurece al ver a Goku fuera del Mafuba, por lo que se propone a eliminarlo con sus propias manos. Este se traga una semilla del ermitaño por lo que ataca a Goku, a lo que este le grita a todos que no se entrometan, que él lo enfrentará solo. Dándole una tremenda paliza al mestizo. Ambos Saiyajines estaban en el suelo, Gohan estaba inconsciente mientras Goku aún le daba puñetazos entre lágrimas, por lo que es detenido por la androide 18. Goku le recriminó a Gohan su traición y el dolor que había causado a sus amigos. Vegeta, observando la escena, le preguntó a Goku qué haría a continuación. Goku, con un aire de determinación, asintió. Primero, tengo asuntos pendientes en la tierra. Debo visitar a mis amigos, por lo que sé, Burma. Tiene el cuerpo de mi nieta Pan en una cápsula criogénica, debo verla. Kakaroto, siempre espere el momento de volverte a ver, sin embargo todos estos años tuve que entrenar duro para convertirme en el dios más poderosos de todos los universos, soñaba con volverte a ver y a pesar de que Vis me decía que no podría intervenir, a pesar de todo. Goku con una gran sonrisa le dice, gracias, cuando estuve. En ese lugar, mantuve la esperanza de que tú nunca habrías estado de acuerdo con ese plan. Espero un día volverte a enfrentar y ver cuál de los dos es el más fuerte, aunque para eso primero debo cumplir mi promesa con Pan. Goku se retiró, visitando a cada uno de sus amigos, así como a su querida Pan, por último fue donde la que era su familia y les contó todo el mal entendido y que a pesar de todo. No tenía nada en contra de ellos, ya que solo habían sido víctimas de Gohan, dejando a Milk muy triste al saber que ya no se podían considerar como una familia. Por su parte, Androide 18, con lágrimas en los ojos, al llegar a su antiguo hogar es recibida por su hija con un gran abrazo. Has crecido mucho mi pequeña. Mamá no sabes cuánto te había extrañado, así lo expresa la joven entre lágrimas. Krilin, apenado y arrepentido, le pidió perdón por su impotencia y por la traición. Androide 18 le explicó que ya no lo amaba y le contó toda la verdad, dejándolo triste pero resignado. Ya que el mismo fue quien causó todo eso al decirle a Gohan la ubicación de donde estaban la androide y Goku al momento de que esta lo estaba ayudando. Después de resolver todo en la tierra, Goku le pidió a Vegeta. Y viste que lo llevaran a un lugar. Justo cuando se estaban yendo, Androide 18 apareció, pidiendo no ser dejada atrás. Goku, con una leve sonrisa, je, creía que te ibas a quedar junto a tu familia. A lo que la androide lo golpea en el hombro. Vegeta dándose cuenta de la situación, con palabras entrecortadas, Kakaroto no me digas que tú y ella. Goku intercepta sus palabras, Vegeta no me digas que un Saiyajin tan orgulloso como tú. Solo venga hasta aquí para poder ver a Bulma por motivos de celos con Yamchan. El dios destructor avergonzado le grita, cállate insectos y no quieres que te elimine. Vegeta y Beast llevaron a Goku y número 18 a la frontera de su universo. No podemos ayudarles más allá de esto, dijo Vegeta, con un tono serio. No mueran. Quiero volver a verlos y cumplir. Nuestra promesa. Goku y androide 18 cruzaron la frontera del universo, encontrándose en un lugar inhóspito. Al instante número 18 siente unas manos que le acariciaban el trasero. Lo sabía eres un desgraciado Black, no te soporto. Je, sabía que estabas loca por estar conmigo chiquita, solo estaba esperando a que ese inútil de Goku se encargara de los melodramas. Solo eres un cretino Black. Lo sé. Pero con todo y eso me amas, si no no estuvieras aquí.